¡Continuamos! Yo soy el cuerpo del deseo, según tu punto de vista Bueno, tú siempre has sido un sex symbol, tú siempre has sido, aparte de talentoso, una mujer muy hermosa Gracias Que yo pienso que suele ayudar a cualquiera, o sea, y el título de tu canción, yo pienso que todas las mujeres deberían acuñarlo de por vida Y decirnos a los hombres buenos, por lo menos, yo pago Rico, ¿eh? Rico, pero además de que suene rico para un hombre, le conviene, le conviene a un hombre que una mujer cuando está en el proceso de la conquista Diga, un momentito, exacto, del cortejo, yo pago, porque si bien es tan básico y crees que con pagar algo tú, ¿qué puedo pagar yo? Con eso vas a llamar verdaderamente mi atención, perdite el año Son muy básicos los hombres enamorándose, tú es que Lo que pasa es que para enamorar no pueden venir con pagar una cuenta cuando ni siquiera te conocen Es verdad O sea Dime dos cosas que los hombres hacemos básicamente, que desde que te empiezan a enamorar, te dicen Ay, mira por dónde va este tumbaboso, dos cosas, por ejemplo Bueno, pues si ya hubo algún primer acercamiento, entonces que se ponen como a hablar todo el tiempo de ellos O también, sí, 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 eso Yo, yo, yo Yo, 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 ese yoísmo cero El hombre tiene que aprender a escuchar un poquito Nosotras las mujeres también, eso de ser yo, 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 no, hay que como quedar la oportunidad Ya, y tú ves con un basicón, ¿qué más? Si empieza con la llamadera y está escribiendo a 24-7 No, 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 como marcar territorio o pedir derechos que no se te han dado Sí, pero a un asunto así hay que darle el seguimiento Sí, pero ser más discreto, no seas tan de frente porque entonces uno le sale corriendo ¿Tú estás viviendo aquí o en Miami? Porque yo te veo mucho en Miami Yo estoy viviendo aquí porque me encanta vivir aquí No me gustaría vivir en otra parte del mundo, pero voy mucho a Miami ¿Por el tema del trabajo y todo lo demás? Porque he estado produciendo mi música ya en esta nueva etapa Pues decidí buscar otros caminos, nuevos colores, otros aires Y todos los caminos condujeron a Miami Entonces por esa razón, desde que empecé este proceso de producción He tenido que estar mucho tiempo allá El video musical de Yo Pago también lo hice allá Todo lo he hecho allá Te he visto en muchas presentaciones también en programas internacionales Tú sigues buscando, has hecho de todo tipo de música Y eso te hace una artista versátil Porque puedes cantar de todo ¿Te sientes identificada ya con un género? ¿O vas a seguir explorando y vas a seguir buscando todo tipo de ritmos? Precisamente me di la oportunidad de quitarme la etiqueta De, o sea, no ponerme un título Tú eres artista, como marcante Soy intérprete Marcante, canta salsa, bachata, balada, reggaetón En verdad los artistas, es chévere tener esa oportunidad de poder hacer lo que uno quiera Y así me siento en este momento O sea, inicié con Yo Pago, que es una fusión Latin Urban Pop Pero en el álbum, que ya está en un 80% listo, hay mucho más y hay de todo Hay unas que son más trap, otras más baladas Otras más fusionadas con ritmos caribeños porque me gusta O sea, de pronto una champeta colombiana O sea, estoy en un 80% porque me faltan canciones Y precisamente dejé ese espacio para seguir explorando Tú, Esca, ¿qué es más fácil? Eres mujer Ajá Pero tú piensas que es más fácil ser hombre o ser mujer Pero yo no te he sido hombre, ¿cómo vas a saber? Exacto, pero viéndola en perspectiva, ¿qué piensas? No, ah, debo decir que a ustedes les toca muy duro Pero nosotros también, o sea, es que hay que considerarse Como género Yo digo, ¿qué es más fácil ser mujer? ¿Tú crees? 100% Por ejemplo, mira cómo tú andas con ese vestidito Ajá Tú vas para el baño, resuelve Yo tengo que quitarme correa, bajarme el chipper, ponerme el asunto Va difícil Y tú sabes, yo llegué más temprano que tú Porque me tenía que maquillar y que peinar Y que deshincharme O sea, que tú dices que es más fácil No, te estoy diciendo que Entonces yo te reto algo A que tú me retas Yo te voy a retar a que en este momento, para terminar la entrevista No cambiemos de ropa Tú te vas a poner mi ropa y yo me voy a poner la tuya Me encanta, me vería divina con eso Ahora yo no sé cómo tú te vas a ver con esto No, ábreme el ascensor Vamos para el ascensor, venga Vamos Vérese Yo te voy a demostrar Vamos a ver entonces Cómo se ve Claro Venimos ahora Claro Porque para mí va a ser más cómodo Vengo vestida de tuerca Y tú eres Que soy tú eres Porque tú tienes el pie muy grande Vamos a ver entonces Qué es lo que pasa Ay, Dios mío Damos y caballeros Y con ustedes Tuesca vestida de Joel Y Joel de Tuesca Bueno No me pude poner los zapatos Porque no me quedaban Y realmente es más difícil ser mujer Me siento más vulnerable Bueno Cuéntame entonces Cuáles son tus expectativas Con esta nueva etapa en la música Me siento muy feliz Con las piernas en las flacas Pero me siento muy feliz Y he descubierto mi pasión en la música Que es este Estos colores musicales Que le estoy Ay, Dios mío Señor, respétenme Manuel, ¿qué es lo que tú estás ponchando por ahí? Camarazos no Camarazos no Por favor ¿Qué es lo más difícil de ser mujer? Ok ¿Qué es lo más difícil? Es que ser mujer es lo máximo Cuando yo vaya al baño Cuando yo vaya al baño Yo te voy a dar recomendaciones Para que lo hagas rápido con el pantalón Ajá ¿Cómo lo hago rápido con el vestido? Nada Mira Tan chévere es que tú Nada más tienes que agacharte Un poquito Coger el extremo inferior Y para arriba y ya Se me olvidó Pregúntate algo ¿Tú tenías ropa interior? Clary Ay, yo no me puse Pues yo tengo ropa interior Media panty Panty de hoyito Así que eso no es O sea, debajo de este vestido Tú lo tenías Mira lo bien que me puso Este pantalón Ey Aquí Espérate, déjame preguntar A los muchachos ¿A quién le queda ese pantalón mejor? ¿A tu esca o a mí? Ahora Ok, ese es ella Ya modelaste Ahora me toca a mí ¿A quién le queda mejor el vestido? ¿A tu esca o a mí? ¿A tu esca? Voltejense Espérate Y si nos vamos atrás Ahí es que la cosa es grande Haz el beeper Para ver si es verdad Definitivamente No me interesa ser mujer Mi respeto para las mujeres Mi respeto para los hombres Cada quien que suma su rol Y lo haga de la mejor manera posible Pero dime algo Tú me dejaste vestido hasta mañana Por lo menos Bueno Es una diligencia que tengo que hacer Vámonos a la pausa Y venimos en breve Mira lo que está como Venga Vámonos a la pausa